hola hola mi corazón como estas? bienvenido a este video de ASMR para dormir en pocos minutos como siempre, aca en el canal de Sasha te invitamos a dormir muy muy bien yo pago caminador 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 se sumó caminador empiezo caminador caminador camina ¡Suscríbete! 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 Se ha convertido en uno de mis sonidos favoritos en absoluto. ¿Cuáles son tus sonidos preferidos en el ASMR? ¿Qué sonidos nuevos has descubierto últimamente en el ASMR? ¡Suscríbete! 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 Still me encanta. ¡Suscríbete! 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 me encanta otro sonido que me encanta últimamente demasiado es este un saludo 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 me encanta me encanta me encanta un saludo 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 Basta si no me duermo haciendo el video Basta si no me duermo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!